Mucho gusto, noticias la mayoría del ámbito policial judicial, allanaron otra vez la empresa Bacar por el caso CBI. Lo ordenó el fiscal Senestrari, quiere ampliar información sobre las cajas de seguridad no declaradas. Y también, ¿no es cierto?, tiene que ver esto con la historia de Juan Carlos Barrera en esta causa. En barrio Quebrada de las Rosas desvalijaron una casa violento asalto, le pegaron a la dueña de casa, le amenazaron a los chicos con matarlos, le robaron dinero, televisores, notebook, cámara, ropa y hasta el auto. El auto después fue encontrado. Y en un country de Villa Allende hubo mejor suerte, si cabe la expresión, porque la familia logró salir de la vivienda antes que los delincuentes ingresaran. Los vieron llegar y se escaparon. Las cámaras de seguridad registraron todo, hay un detenido.